¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en este programa especial. Yo soy Javier Alatorre. Estamos iniciando un nuevo capítulo, un nuevo año. Y es una muy buena oportunidad para revisar lo construido, lo logrado o lo que se quedó en el camino. Así es que bienvenidos a este programa especial, Hechos 365. La humanidad tiene muchos proyectos, tiene anhelos en distintos campos y uno de los más fascinantes es el espacio. Queremos regresar a la luna, queremos ir a Marte, mirar los confines del universo, destruir asteroides también y volvernos turistas espaciales. La conquista del espacio exterior se ha convertido en un objetivo global. Varios países trabajan para explorar la siguiente frontera. La primera parada será la luna, pero el mundo va en la conquista del más allá. Poco más de medio siglo tuvo que pasar para que el hombre trabaje de lleno en su intento por regresar al satélite natural de la Tierra. 50 años atrás fuimos como un país, como un gobierno. Hoy vamos con no solo partenarios internacionales, sino también partenarios comerciales. Y así es el principio del nuevo principio, y eso es explorar los cielos. En Estados Unidos, la NASA trabaja en conjunto con la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales como las de Japón y Canadá, en Artemis One. Su nueva misión para enviar astronautas a la luna. Para lograrlo, ha desarrollado un cohete lunar de 98 metros de altura, el más poderoso desarrollado hasta el momento. En su cúspide se encuentra Orion, la cápsula espacial que el pasado 29 de agosto fue enviada en una expedición inaugural y no tripulada para que orbitara la luna. Histórica primera misión que allana el camino para futuros vuelos a la región lunar y al planeta rojo. La misión Artemis II orbitará la luna, pero lo hará con tripulación a bordo. Y un año después, con Artemis III, se planea que astronautas efectúen un nuevo alunizaje. China va por su lado. El gigante asiático ha sido pionero en postrarse de manera autónoma con una nave en el lado oscuro de la luna. Y por si esto no fuera suficiente, la Administración Espacial Nacional China está a punto de terminar su propia estación espacial, la Tianwen-3. Este complejo chino ya se encuentra en la órbita baja de la Tierra. Desde luego que Rusia no quite el dedo del renglón. Aunque Roscosmos, la agencia espacial rusa, anunció su salida de la Estación Espacial Internacional, continúa con sus lanzamientos de cohetes Soyuz. El último lazo de su programa espacial con el resto de las potencias que había mantenido desde el fin de la Guerra Fría. Pero ellos no son los únicos que han levantado la mirada hacia el cielo. Corea del Sur, India y Emiratos Árabes Unidos tienen sus propios proyectos espaciales. Los emiratíes ya lanzaron una misión espacial a la luna, la primera de un país árabe. Sin embargo, a todos ellos, la compañía SpaceX les ha ganado algunas partidas. Ellos son los más adelantados en viajes de turismo espacial. La empresa fundada por Elon Musk, pretende organizar misiones privadas al planeta rojo. Además de su intención comercial, ellos piensan en la colonización de los planetas como parte de la evolución humana. Por ahora, la luna solo es el primer paso para posteriormente continuar con viajes hacia Marte. Las lunas heladas de Júpiter y hasta Saturno. Todo, sin olvidar el interés científico ante la posibilidad de encontrar vida en otros planetas, además de trabajar en el futuro de la humanidad. Arturo Engels Fuerza, Informativa Azteca Desde el 2020 estamos lidiando en el mundo con el COVID-19. La situación se ha transformado con la aplicación de las vacunas, también con algunos tratamientos, pero estamos iniciando el 2023 con el virus todavía. A finales del 2022, la crisis por la pandemia de COVID-19 ha quedado en la historia. Y esta imagen se observa en todos lados. Me siento libre. Y sí, el fin de las restricciones se vislumbró desde inicios de enero del 2022, porque las muertes asociadas a la enfermedad disminuyeron drásticamente. Debido a que un gran porcentaje de la población mayor de 18 años ya había recibido una o dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 y la enfermedad empezó a ser más llevadera. Tú ves ahora gente de 70 y 80 años con COVID y lo ves como si tuviera un catálogo. Dice, vayas a su casa y tómase un paracetamol y con eso va a estar bien. Ante la aparición de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, la jornada de aplicación de refuerzos a mayores de 18 años de edad se intensificó en febrero. Tenemos gente que nos ama, que nos quiere y que nos necesita. Entonces, no duden, pónganse la vacuna. Tres meses después, en mayo, la baja de contagios y muertes y el alto índice de vacunación 75% hizo que por primera vez todo México estuviera en color verde en el semáforo epidemiológico. Después, ese semáforo desapareció. Para junio, nuestro país vivió una quinta ola de contagios de COVID-19. Pero el impacto en cuanto a hospitalizaciones y muertes fue menor en comparación con las anteriores. Un mes después, los casos nuevamente fueron a la baja y de manera paulatina inició la vacunación para menores de 5 a 11 años de edad con la única dosis aprobada para ellos, Pfizer Pediátrica. Ya puedo salir. Ya estoy tranquila. Ya no tengo que a fuerza estar con el cura o gas. Eso hizo posible que a finales de agosto, por fin, las clases regresaron a ser presenciales y 30 millones de estudiantes de educación básica, media superior y normales volvieron a las aulas. Por fin voy a ver a mis maestros otra vez. Hablar nuevamente con tus profesores, con tus compañeros, con tus amigos, salir a cotorrear y todo, ¿no? Entonces, es algo que sí es muy importante para el desarrollo personal. En octubre, la eliminación del uso obligatorio de cubrebocas y filtros sanitarios se hizo realidad. El turismo se reactivó. La economía también. Ya no me tocó nada de gel antibacterial, que te tomen la temperatura, usar el tapete. Pues me hace sentir como libre de nuevo. La socialización regresó y el contacto físico se hizo cada vez más cotidiano. Antes que nosotros como personas, está el nosotros social, está el valor de la comunidad, de apoyarnos los unos a los otros y también de cuidarnos los unos a nosotros. Por eso, para finales de año, la cobertura de vacunación a nivel nacional alcanza el 84%. Nuestro país cuenta con 15 biológicos aprobados, 8 disponibles y una desarrollada en México, La Patria, en la fase final de ensayos clínicos. Nos dan la libertad de tener una baja probabilidad de complicar y morir por COVID-19, cosa que no teníamos antes. De ahí que ya no se teme salir a la calle, celebrar o reunirse en multitudes. Tan solo en este 2022, 11 millones de peregrinos regresaron a la Basílica de Guadalupe. Vamos a darle las gracias de que nos ha cuidado y nos ha mantenido. Porque el virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19 llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con él. Itzel García Briones, Fuerza Informativa, Azteca. Tropas rusas tomaron la planta nuclear de Saporilla, la más grande de Europa, después de atacarla y provocaron un incendio. Confirmaron la suspensión de cinco funcionarios por los hechos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro. Inauguraron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se registró un derrumbe en el Cañón del Sumidero en Chiapas. El incendio afectó el Cerro del Teposteco en Morelos. El fuego fue provocado por un muchacho que realizó una fogata. Se hacen virales las imágenes de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte con lentes oscuros y chamarra de piel cuando supervisó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. La madrugada del 9 de abril de Baní Escobar de 18 años regresaba de una fiesta cuando fue abandonada su suerte por un taxista que la llevaba de regreso a casa. La dejó en el kilómetro 15 de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Su imagen se volvió viral. En la última ocasión en que se le vio con vida, 13 días después su cuerpo fue encontrado en la cisterna del motel Nueva Castilla. El caso de Debaní levantó indignación, pero más el informe de la Fiscalía de Nuevo León que inicialmente dijo que Debaní murió por un golpe en la cabeza abriendo la posibilidad de que cayera la cisterna por accidente. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debaní y Susana, siendo la causa del deceso la construcción profunda de Crea. Los padres de Debaní se negaron a aceptar la versión y exigieron la exhumación del cuerpo y una autopsia externa ante las omisiones y errores cometidos por la Fiscalía del Estado. El resultado de la tercera autopsia fue que la jovencita murió por asfixia. A ocho meses de la muerte de Debaní no hay ningún detenido y sus padres siguen esperando justicia. México realizó la primera consulta de revocación de mandato. Más de 15 millones de votantes refrendaron su apoyo al presidente López Obrador para que siguieran el cargo, pero el Tribunal Electoral invalidó la consulta por no alcanzar el porcentaje mínimo de participación. La compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk lanzó su cohete Falcon 9 con tres empresarios y un exastronauta. Fue el primer viaje privado a la Estación Espacial Internacional donde permanecieron ocho días. En febrero del año pasado estalló una guerra, la guerra en Ucrania contra los rusos. Todos pensaban en el mundo que sería muy breve, que sería muy rápida, devastadora tal vez. Sin embargo, estamos iniciando este año y la guerra continúa. Fue la noche del 24 de febrero pasado cuando Vladimir Putin dio la orden. Instantes después informó al mundo entero la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano comenzaba. Pasaron días para que los ataques dejaran cientos de muertos y millones de desplazados, primero dentro de Ucrania, luego fuera del país. Ambos bandos reconocen bajas cuantiosas y sensibles, entre 6 mil y 13 mil según Rusia y Ucrania, más de 200 mil según los Estados Unidos. Los bombardeos han lastimado desde las entrañas la infraestructura ucraniana, inclusive en Kiev, la capital del país. decenas de edificios gubernamentales, pero también cientos a estas miles de construcciones habitadas por civiles. A pesar de que los más de 11 meses de guerra han transcurrido en territorio ucraniano, sus efectos han cimbrado a toda Europa. El temor de otro accidente atómico surgió con los bombardeos sobre la planta nuclear de Saporilla, la más importante del país y una de las más grandes del continente europeo. El golpe a la economía internacional es innegable y ha provocado la volatilidad de las divisas, el alza en los precios del combustible, el retraso de las exportaciones de productos básicos como maíz, trigo y cebada, de los cuales Ucrania es uno de los principales productores y exportadores. El conflicto también ha obligado a otros países y organizaciones a pronunciarse y a apoyar un bando. La OTAN y la Unión Europea parcialmente del lado ucraniano la apoyan con dinero, armas y ayuda humanitaria, pero sin meter las manos al fuego. También con una cascada de sanciones internacionales que mes con mes aumentan, todas contra los principales actores de la oligarquía rusa. Y después, nos estamos muy felices de anunciar que hemos conseguido concluir un acuerdo sobre el nueve paquete de sanciones. Del otro lado están China, Irán, Cuba y Venezuela, incondicionales de Vladimir Putin. De febrero a la fecha, además de misiles y metralla, Ucrania y Rusia también han intercambiado acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad de la creación clandestina de fosas comunes llenas de cadáveres anónimos, de soldados que defendieron diferentes causas. Los esfuerzos diplomáticos han quedado completamente estériles. Ni siquiera la anexión de las regiones ucranianas, anunciada con bombo y platillo por Putin, se quedó como estaba plasmado en los supuestos documentos oficiales firmados. Más tarde que temprano, las tropas de Kiev retomaron lo que los rusos ya creían suyo. Pristupate a todo el ejército y primite все medidas para garantizar el desespero y el desespero de la personalidad de los rusos y técnicos en la riqueza. El conflicto ya rosa el año de vida y lo que en un inicio parecía una guerra de fuerzas dispares que acabaría en un pestañeo, se ha convertido en una partida de ajedrez donde las piezas se mueven lentamente porque la estrategia principal parece ser el lento desgaste del enemigo. con información de Marisa Espinosa. Fuerza informativa azteca. Estamos iniciando el año con complicaciones económicas severas, importantes en el mundo. La guerra en Ucrania se convirtió en un freno para la economía mundial luego de los impactos de la pandemia. Agudizó tanto la inflación como la pobreza en México. El mundo vivió niveles de inflación históricos y México no fue la excepción de esta ola de aumentos de precios en prácticamente todas las industrias y sectores. ¿Y por qué ocurrió? La causante principal fue la pandemia de COVID-19 que llevó a muchas industrias a parar sus máquinas en el mundo. Esto generó problemas de abasto. Que no tengamos suficientes bienes para toda la demanda que hay y eso ha provocado un aumento de la inflación. Así es. En el 2022 hubo otros factores que nos llevaron a una escalada de precios. Primero fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Al ser una región donde se producen insumos para la industria automotriz, la manufactura y granos del campo, se generó un efecto dominó en precios principalmente en el campo y materias primas para las armadoras. A raíz de que también por el territorio de Ucrania atraviesa una importante red de abastecimiento de semiconductores y esto también está deteniendo a su vez la proveeduría tanto para Europa como para América. Cualquier alteración en el mercado, cualquier afectación en el precio internacional de los metales va a impactar en las industrias que dependen, en este caso la automotriz de la industria del acero. Pero el eje de esta crisis global fue el atorón de mercancías que inició en 2021 con la pandemia y se agudizó este año. Al reactivarse la economía, las industrias empezaron a operar y a enviar sus productos a los puntos de consumo. El problema es que saturaron los puertos, los atascaron de contenedores ante una gran demanda. El puerto de Long Beach, que es el puerto con mayor recepción de contenedores provenientes de Asia, pues se han visto atorados y rebasados por la parte de las empresas de sanitización y eso ha generado que todos los contenedores se estén almacenando en este puerto y algunos otros en el puerto de Manzanillo sin que puedan poderse volver a cargar. Eso encareció los costos para mover las mercancías a niveles estratosféricos. Por ejemplo, la renta de un contenedor proveniente de China pasó de los mil dólares a los diez mil. Incluso se vieron precios de veinte mil dólares. Y como una bola de nieve se encareció el movimiento de mercancías e impactó en los precios finales al consumidor. La salida entrada de puertos poniendo como ejemplo Shanghái y San Diego pasó de cincuenta y uno a setenta y tres días precisamente uno por la que se detuvo la producción y con ello la logística de la distribución de mercancías. Este efecto se vio también en la industria automotriz. Tuvo su crisis de chips para los vehículos. Las fábricas no se daban abasto para entregar chips a todas las industrias. Esto desencadenó tiempos de entrega de autos nuevos de hasta seis meses. Mira, los últimos datos estamos teniendo ya poco menos de dos meses y con una tendencia a disminuir estos tiempos y esto en función a que a partir del mes de mayo, la segunda quincena de mayo y ya de forma más marcada en junio se está recibiendo mejor inventario en la mayor parte de las marcas. Pero también arrastró a la industria de autopartes para que una refacción llegara de fábricas sobre todo europeas. Los tiempos de espera oscilaban los cuatro meses. En el caso del continente asiático los tiempos se redujeron a la mitad. También hubo aumentos de precios. Es principalmente todo lo que encontramos en electrónica, car audio, hardware. Esos son los dispositivos, cámaras, sensores de proximidad, sensores en general. Son aquellas autopartes principales que se han visto mayoritariamente afectadas. Y un último factor que impactó fue la combinación del mal clima y de los precios energéticos a nivel global. Se hizo más costoso mover las mercancías de los puntos de fabricación a los de consumo. Estamos en la última quincena de las fuertes nevadas en América del Norte y esto por supuesto también afecta la producción. Se detiene la producción a raíz de que por el mal clima. Entonces también esto se suma a que los suministros no llegan a los puntos de producción. Hoy la mayor parte de todos esos factores han desaparecido por lo que se espera un 2023 con menor inflación y menos problemas para mover las mercancías hasta los puntos de consumo. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Estamos sintiendo los efectos de Ágata a la reposidad a la reposidad y a la reposidad son más fuertes y el agua ya está repleto con mayor intensidad. Ágata, el primer huracán de la temporada golpeó con fuerza en Oaxaca. Por lo menos nueve personas murieron. Se registraron graves daños en 25 municipios de la Sierra Sur y la costa. Hay miles de damnificados. Mi refri estaba tirado y mis máquinas estaban llenas de lodo. Sentimientos porque esto no es de un año de trabajo, esto son como de 10 años de trabajo. La nueva masacre en Estados Unidos estremece al mundo en Ubal de Texas. Un muchacho de 18 años con un rifle semiautomático entró a una primaria y abrió fuego. Mató a 19 niños y a dos maestras. Semanas después se supo que la tragedia fue producto de una serie de negligencias por parte de la policía local que tardó más de una hora en confrontar al atacante e ignoró las llamadas del 911 de una alumna atrapada. Otro sujeto Peyton Jendron irrumpió en un supermercado de Búfalo en Estados Unidos mató a 10 personas. Era un supremacista blanco que buscaba matar al mayor número posible de afroamericanos. En Córdoba, Veracruz, 300 migrantes fueron rescatados de la caja de un tráiler. Estaban al borde de la asfixia. 11 tuvieron que ser hospitalizados. Vamos a intentar acá llegar lo más cercano que podamos al sitio del suceso. Una fuga de gas destruyó el hotel Zaratoga en La Habana, uno de los más antiguos y emblemáticos de Cuba. 45 personas murieron. No sabemos, hubo una explosión muy grande. Esto que pueden apreciar es el hotel. El mundo de la música perdió al compositor griego Vangelis a los 79 años de edad. Se inmortalizó por la música de las películas Blade Runner y carros de fuego. También falleció Andrew Fletcher, fundador e integrante de la icónica banda Depeche Mode. 53 indocumentados murieron asfixiados en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Terminaron sin agua, sin comida, sin aire, a casi 40 grados centígrados. 27 de los muertos eran mexicanos. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el chofer del tráiler que se supo iba drogado. Los migrantes fueron además cubiertos con sazonador de carne para disimular su olor. El homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, además de un guía de turistas, estremeció al municipio de Urique en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. El presunto asesino fue identificado como Jesús Noriel Portillo, alias El Chueco. Y en las seis meses del crimen sigue prófugo. Si algo caracterizó al 2022 fue el bajo nivel del debate político en nuestro país, hay más protagonismo que debate. Detrás de todo ese drama veamos las reformas que pasaron en el 2022 y cuáles no pasaron. Algunas se dejaron para este año. 2022 fue el año de mayores sobresaltos en la Cámara de Diputados, escándalos que confrontaron a dos bloques, el oficialista y el opositor. Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Traidores a la patria, defiende intereses económicos y defiende, como lo ha hecho en el pasado, sus moches. La oposición sepultó tres reformas constitucionales prioritarias para el gobierno, la eléctrica, el mando militar de la Guardia Nacional y la electoral. Y hoy, hoy es un día histórico porque llega la tercera derrota consecutiva para el presidente. Fue un escenario de ánimos caldeados. Pero a cada golpe de la oposición vino un revés. El plan B, para que lo entiendan, es el plan donde no los necesitamos a ustedes. Y así vinieron reformas a leyes secundarias en lo eléctrico. Morena, PT y Partido Verde dieron vida a la reforma a la ley minera en materia de litio, que permite al Estado mantener la exclusividad de su explotación. En seguridad, con apoyo del PRI se reformó la Constitución para ampliar a 2028 la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en el país. Otra reforma a leyes secundarias, impulsada por el presidente López Obrador, le dio el control a la Sedena de la Guardia Nacional en medio de reproches y acusaciones. Intentan militarizar al país reformando una ley secundaria. Nosotros no usaremos nunca a las Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo. En lo electoral, el bloque mayoritario aprobó el llamado Plan B del presidente. Cambió seis leyes secundarias que, entre otras cosas, reduce la estructura del INE. A ustedes no solo tocaron al INE, lo manosearon, lo manosearon, violaron por completo al INE. Ahora, ¿qué pasará con los votos? Los ciudadanos votarán así en el 2024 y los votos no van a ser confiables porque no hay, no hay quien los sustente. Así ha sido su discurso estos días que el INE no se toca. no solo ya se tocó y se va a volver a tocar. Aquí no se acaba esta pelea, la vamos a seguir y la vamos a ganar. A pesar de las diferencias, en otros temas hubo consensos. Estipularon en la Constitución el derecho a la vivienda adecuada. Prohibieron que pensiones y becas otorgadas por el gobierno sean objeto de retención, descuento o embargo de particulares. Se tipificó la extorsión por violencia digital como un delito que se castiga hasta con seis años de cárcel. Elevaron la pena por abuso sexual de menores, se expidió la ley de movilidad y seguridad vial y la de los usos horarios que eliminó el horario de verano. El 2022 deja varios pendientes para los diputados como la ley de aeropuertos y de aviación civil para permitir el cabotaje a la que Morena ya la puso en su lista de prioridades para el 2023. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Uno de los grandes pendientes para arrancar el año es la inseguridad y la violencia que no bajan. La seguridad continuó siendo el gran pendiente durante el 2022. Fuerza Informativa Azteca fue testigo de hechos relevantes que en el fondo hablan de las deficiencias y lentitud del sistema de justicia en nuestro país. Uno de esos es el caso de Genaro García Luna cuya situación en la investigación rápido y furioso por el tráfico de armas entre México y Estados Unidos está congelado pues tiene un proceso pendiente en la Unión Americana. La Fiscalía ha entregado más de un millón de páginas de documentos y comunicaciones interceptadas y grabadas. El 9 de enero de 2023 comenzará la selección del jurado y el 17 de enero iniciará el juicio con al menos 19 testigos clave. García Luna enfrenta cinco cargos en la Corte de Nueva York tres relacionados con el tráfico de cocaína otro por falsedad de declaraciones y uno más por ser parte de una organización criminal. No fue un año para los grandes capos de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo el jefe de jefes y Rafael Caro Quintero fundadores del cártel de Guadalajara. En el mes de julio Rafael Caro Quintero fue recapturado por elementos de la marina en el municipio de Choyt, Sinaloa tras andar fugitivo desde el 2003. Un perro lo delató cuando sepultaba en los matorrales. Está acusado por la muerte del exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Ahora enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos. En cuanto a su compadre el jefe de jefes de 78 años de edad se le han hecho eternos los días para comprogar su condena de 40 años de cárcel con el beneficio de prisión domiciliaria. Lleva por lo menos dos meses esperando que le coloquen un brazalete de geolocalización. Por primera vez en la historia contemporánea en el banquillo de los acusados un ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam detenido el viernes 19 de agosto acusado de trabar la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa vinculado a proceso y encerrado en el reclusorio norte por lo que hace la indagatoria de Ayotzinapa sigue sin avances solo dimes y diretes Ese mismo 19 de agosto Rosario Robles Berlang abandonó Santa Marta Catitla en la Ciudad de México tras estar tres años en prisión ¿Qué sigue ahora? Muchas gracias en breve estaré dando entrevistas y platicaré ahorita sigue descansando aquí estoy disfrutando mi familia Esto no implicó el desvanecimiento de la acusación en su contra solo le permitieron enfrentar su proceso en libertad la FGR la tiene implicada en el caso de la estafa maestra presume que cuando estuvo al frente de Cedesol y Ceratu no hizo nada para evitar el desvío de más de 5 mil millones de pesos a través de convenios con universidades públicas para servicios que nunca se realizaron en los casos en los casos de la capital del país también hay pendientes uno de ellos es relacionado con el exalcalde de Coyoacán Mauricio Toledo está pendiente de su extradición de Chile a México el gobierno de México solicitó la entrega internacional tras argumentar que se le requiere por enriquecimiento ilícito pero aquella nación se ha negado a entregarlo porque dice que ese delito para ellos no merita prisión el asunto permanece en litigio en junio acaparó la atención el asesinato de la cantante Irma Lidia dentro de un exclusivo restaurante de la colonia del Valle resuntamente le disparó su esposo el abogado Jesús Hernández Alcocer el caso dio un giro cuando el 4 de octubre murió por un derrame cerebral en el interior del reclusorio norte las autoridades señalaron a su chofer detenido y procesado así como un probable participante más en este caso que permanece prófugo de la justicia otro feminicidio se registró en noviembre el caso Ariadna provocó fricciones entre las fiscalías de Morelos y la capitalina la primera sostenía que murió ahogada y la segunda que la asesinaron la FGR atrajo la investigación hay dos personas vinculadas a proceso Rautel y su pareja Vanessa quienes incluso acudieron a su funeral en julio el escándalo de Topilejo el cártel de Sinaloa retó a las autoridades de la Ciudad de México elementos de la policía capitalina fueron atacados por una célula vinculada a Ovidio Guzmán el hijo de El Chapo hay 10 detenidos procesados otro escándalo más cártel inmobiliario presumen que exfuncioneros de Benito Juárez concedieron permisos irregulares para la construcción de 130 edificios con pisos excedentes calculan un fraude de más de 7 mil millones de pesos hay 5 detenidos procesados y el exalcalde Christian von Roerich está prófugo y el caso de los montadeudas acusados de fraude extorsión y amenazas a través de aplicaciones de préstamo de dinero fácil entre los operadores había mexicanos trabajando para chinos la realidad superó la ficción cuando se habló de homicidios Carla una joven de 18 años presuntamente asesinó a su madre y a su tío en la alcaldía Álvaro Obregón durante días estuvo con los cuerpos en su domicilio otro asunto más en los límites de Gustavo Amadero un pequeño de 8 años fue trasladado a un hospital con múltiples golpes en su cuerpo llegó sin signos vitales tenemos una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio al caer en contradicciones tres presuntos familiares a su cargo entre ellos un menor de edad fueron vinculados a proceso por el fallecimiento del pequeño el gran pendiente de la seguridad se vio reflejado en las cifras en el 2022 cinco entidades concentraron casi la mitad de los delitos que se cometieron en México el robo violencia familiar lesiones daño a la propiedad de amenazas fueron una constante en la vida de los mexicanos tan solo del primer delito se registraron más de medio millón de víctimas siendo los dueños de vehículos de negocios y transeúntes los más afectados seis muertos y 36 heridos dejó un tiroteo en Chicago durante el desfile del día de la independencia tres de los fallecidos eran mexicanos el ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado luego de que le dispararon durante un mitin electoral en la ciudad de Nara al sur de Japón detuvieron en Sinaloa al narcotraficante Rafael Caro Quintero uno de los más buscados en México y Estados Unidos llevaba nueve años propugó murió en Zapopan una joven mujer Luz Raquel luego de que las quemaduras que sufrió tras un supuesto ataque incendiario en su contra la dejaran malherida pues el agresor sigue fregando fregando y fregando el gobierno de Estados Unidos liberó a Ismael Zambada Imperial conocido como el Mayito Gordo hijo del Mayo Zambada uno de los líderes del cártel de Sinaloa tres integrantes del grupo juvenil Miro resultaron heridos luego de caer una pantalla gigante durante uno de sus conciertos en Hong Kong TV Azteca cumplió 29 años al aire y de cambiar la historia de la televisión mexicana apoyamos causas llevamos los hechos al máximo 10 trabajadores quedaron atrapados luego de derrumbarse una mina de carbón en Coahuila agentes del FBI ejecutaron una orden de cateo en una residencia de Florida propiedad del expresidente Trump la irrupción es parte de una investigación para recuperar documentos clasificados delincuentes realizaron bloqueos y ataques incendiarios en Jalisco y Guanajuato 16 personas fueron detenidas se registraron de nueva cuenta ataques incendiarios y balaceras en Ciudad Juárez la tensión comenzó en un penal y se trasladó a las calles donde criminales atacaron a civiles en tiendas y restaurantes 11 personas fueron asesinadas incluyendo a un locutor y a tres de sus compañeros que hacían una transmisión para una estación de radio después del Bajío y Chihuahua delincuentes realizaron ataques incendiarios en Baja California los criminales prendieron fuego a vehículos en Tijuana Mexicali Ensenada y Tecate Murió a los 91 años de edad Mikhail Gorbachev el último líder de la ex Unión Soviética e impulsor de la perestroika Al iniciar el año extrañamos a los seres queridos que se nos adelantaron en el camino algunas figuras públicas sobre todo artistas o deportistas el año pasado falleció una figura que durante muchísimo tiempo décadas destacó en la política como celebridad algunos incluso la veían como parte de su familia en Europa o en el Reino Unido Isabel II 20 personas murieron luego de que un trailer que transportaba combustible chocó contra un autobús de pasajeros en una carretera de Tamaulipas El huracán Ian dejó 36 muertos y miles de damificados además de severas afectaciones en la Florida Ese mismo día se registró una intensa balacera en una exclusiva zona de Zapopan, Jalisco por un supuesto intento de secuestro Este es un proyecto que ha dado mucha mucha resultado y ha beneficiado a miles y miles y miles de personas Fundación Azteca cumplió 25 años mejorando el presente y el futuro de miles de personas Se registró una masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero 18 personas fueron ejecutadas entre ellos el alcalde su padre y uno de sus hijos Se detonaron intoxicaciones masivas de estudiantes que nadie pudo aclarar Así va está grabando algo y creemos de que eso atenta a la paz entonces tenemos toda la potestad de decomisártelo Una nueva ley mordaza fue impuesta por el gobierno represor de Nicaragua anunció que confiscará todo material audiovisual que considere crítico a la dictadura después del serial de Fuerza Informativa Azteca titulado Duele Respirar Tranquilo Tranquilo La ciudad de Irapuato registró la masacre de 12 personas María Salud Ramírez Caballero quien se hizo famosa por inspirar a la abuelita de la famosa película Coco falleció a los 109 años en Michoacán Son los que mueren en el señor que descansen ya de sus fatigas pues sus obras los acompañan Una pipa intentó ganarle el paso a un tren en Aguascalientes no lo consiguió fue impactada y provocó además un incendio 120 casas se quemaron 40 automóviles también fueron alcanzados por el fuego Un ataque en un restaurante de Guadalajara dejó tres personas muertas un homicidio conmocionó a Sonora fue baleado un novio a la salida de la boda pero se supo que los criminales se confundieron de objetivo y también de ciudad el famoso mural de David Alfaro Siqueiros titulado el derecho a la cultura en la rectoría de la UNAM fue vandalizado por encapuchadas que repudiaban un presunto abuso sexual una tragedia en Seúl la capital de Corea del Sur en un desfile de Halloween una estampida dejó 156 personas muertas a la muerte de Juan Pablo II Benedicto XVI tomó las riendas de la iglesia católica fue papa durante ocho años hasta el 2013 cuando pidió retirarse decía que su salud que su fuerza no era suficiente para llevar adelante la iglesia católica Benedicto XVI el papa que renunció si fue elegido como sumo pontífice el 19 de abril de 2005 en el primer cónclave del siglo XXI pero en febrero de 2013 se dimitió luego de casi ocho años dijo allanar el camino para alguien más joven el señor me llama a salir del monte a dedicarme a la preguera y a la meditación pero esto no significa abandonar la iglesia anzi si Dios me quede esto es propio para que yo pueda continuar servirle a servirla con la misma bendición y el mismo amor con que he cercado de hacerlo hasta ahora Joseph Ratzinger ese era su nombre nació en Alemania el 16 de abril de 1927 y ese mismo día fue bautizado su padre comisario de gendarmería de una familia de agricultores su madre hija de artesanos cocinera antes de casarse de una ascendencia económicamente modesta el papa Benedicto XVI pasó su infancia y adolescencia en una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria donde recibió su formación cristiana humana y cultural su juventud no fue fácil eran tiempos en que el régimen nazi mantenía una fuerte hostilidad contra la iglesia católica en los últimos meses de la segunda guerra mundial Ratzinger fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos de 1946 a 1951 estudió filosofía y teología ese mismo año recibió la ordenación sacerdotal y meses después inició su actividad de profesor se doctoró en teología y como docente ocupó también cargos de vicepresidencia universitaria fue experto consultor de concilio vaticano su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la conferencia episcopal alemana y en la comisión teológica internacional en 1972 encabezó una revista de teología para 1977 fue nombrado arzobispo de munich mismo año en que recibió la consagración episcopal para la cual escogió el lema de la verdad el mismo decía que en el mundo la verdad se omite casi totalmente pues parece algo demasiado grande para el hombre un nombre con numerosas publicaciones entre ellas el libro introducción al cristianismo un teólogo que recibió numerosos doctorados honoris causa que participó en el cónclave que eligió a juan pablo primero y también en el que se eligió a juan pablo segundo quien nombró a joseph ratzinger perfecto de la congregación y presidente de la pontificia comisión bíblica y teológica internacional juan pablo segundo murió y fue precisamente tras su deceso que joseph ratzinger fue elegido sumo pontífice abemus papam cardinalem ratzinger el papa benedicto dieciséis el número doscientos sesenta y cinco de la historia de la iglesia el sexto papa alemán descanse en paz benedicto dieciséis ilse lorina trejo fuerza informativa azteca la nasa publicó una fotografía del sol parece que está sonriendo indignación y conmoción en la ciudad de méxico por un video que revelaba la reacción de un estudiante de una preparatoria privada que encaró a su compañero que le hacía bullying al final ambos fueron expulsados encuentran en morelos el cuerpo de la joven ariadna fernanda quien desapareció después de una reunión con amigos en un departamento de la ciudad de méxico por ese caso un hombre y una mujer están detenidos también estremeció el caso de la joven lidia gabriela que se arrojó de un taxi en la alcaldía Iztapalapa en la ciudad de méxico ella temía que el chofer fuera a secuestrarla semanas después detuvieron al sospechoso levantó la mano le dije a ver me estoy quitando el reloj te lo voy a dar me lo estoy quitando nada más tranquilo el video el video de un asalto contra un conductor en la zona de Santa Fe en la ciudad de méxico mostraba los riesgos que sufren los automovilistas murió un niño de seis años en una escuela primaria de la ciudad de méxico todo ocurrió en una clase de natación el arqueólogo mexicano eduardo matos recibió el reconocimiento universitario que otorga la unam en colaboración con el lina por su contribución a la historia la ciencia y la cultura en méxico luto para una familia de la ciudad de méxico luego de que sus dos hijas esmeralda y sofía murieron al caer en una coladera sin tapa muy cerca del palacio de los deportes acudían a un concierto del grupo soe no hay luz y siempre tenemos que pasar alumnando con el sol tomó fuerza la crisis por los casos y muertes de meningitis en durango cae un helicóptero en aguascalientes murieron cinco personas entre ellas porfirio javier sánchez secretario de seguridad del estado le dieron la vuelta al mundo las imágenes del choque de un avión contra un camión de bomberos sucedió en el aeropuerto de lima dos bomberos murieron muchas críticas se enfrentó una turista que subió a la pirámide kukulcán también conocida como el castillo en la zona arqueológica de chichén de chichén china china enfrenta protestas sin precedente contra el confinamiento por covid-19 la gente se reveló ante las restricciones y la gente disminuyen todas las detienen en oaxaca francisco arturo n responsable de obra del colegio rapsamen que se derrumbó el 19 de septiembre del 2017 en méxico murió rafael cauduro considerado uno de los grandes artistas plásticos en nuestro país luego de disolver el congreso y de ser detenido el expresidente de perú pedro castillo enfrenta proceso por rebelión y conspirar contra el estado y su detención generó enfrentamientos murió el gobernador de puebla miguel barbosa también murió maría teresa hermand de arango fundadora del museo de arte popular extranjera de nacimiento pero apasionada por las tradiciones de méxico el comité que investiga la toma del capitolio recomendó llevar a juicio a donald trump arrestó el ejército antonio ceguera alias el tony montana hermano del mencho el líder del cártel jalisco nueva generación así concluimos este programa especial hechos 365 fue un resumen apretado si usted quiere de los principales acontecimientos del año que dejamos atrás el 2022 y ahora estamos iniciando este nuevo año este es el primer domingo del año el día uno de un año que esperamos sea fantástico sea muy especial un año en donde se logren absolutamente todos sus anhelos hay muchísima información que ya comienza a fluir en el primer día del año así es que yo lo espero mañana lunes con las noticias para iniciar un nuevo capítulo de hechos 365 soy javier a la torre muchas gracias que pase un espléndido un saludo un saludo